a su orden andy dinero de hablar a tu orden ok príncipe yo tengo la situación actualmente quien se me expareja claro mi expareja se quedó en los eeuu de forma legal después de ahí mandó a buscar mandé a mis hijos donde su abuelo se quedaron un tiempo pero ella lo fue a buscar y se quedó ilegal se queda con los niños no hice ningún proceso judicial para mandar a buscar a mis hijos pero tú no tienes psicológicamente tú no tienes visa si yo tengo visa ok pero tú ha ido a visitar a los hijos tuyos no he ido todavía después que se quedaron y que tiempo anteriormente yo había dejado el tema está yo tengo una niña con mi actual pareja ya le saqué la visa de paseo aún así tuve que ir a la embajada al entregar explicaciones de la última vez que yo estuve en los eeuu antes de que se fuera mi hija ok de los dos más grandes me preguntaron sobre me preguntaron sobre todo todo sobre ellos ok y me preguntaron a mí también de los dos meses y 15 días que yo duré ya la última vez que yo fui y que tú hiciste allá estaba en un juego de exo gol de juegos entre amigos en un partido amistad ajá y después de ahí me quedé varios días jersey state isla lo islam brook etcétera de acuerdo la idea es que al final te dieron la visa a la niña sí pero entonces fui con fue con la mi pareja actual y a ella se la negaron ok cuando pasó mi pasaporte eso le puede seguir afectando a ella yo no estoy casada con ella estoy en unión libre no 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 te voy a decir algo bien claro y escucha bien lo que te voy a decir y grábatelo en tu memoria tú tienes visa tú tienes visa por obra del espíritu santo ok lo primero es que se quedó tu ex se quedaron tus hijos va a una entrevista consular y había durado dos meses en eeuu esa visa tú tienes que imprimirla encuadrarla en la sala de tu casa en grande porque eso tú lo tienes por obra del espíritu santo una de las preguntas yo pensé que cuando tu esposa actual fue a la entrevista y le pidieron tu pasaporte te hubiesen cancelado el visado en ese momento ok compra un vuelo ve a eeuu ve a ver a tus hijos no pierda más tiempo regresa y mantente viajando y nunca va a tener ningún problema muchas gracias estamos tu orden hermano